La lluvia detuvo el tradicional correo en Zaragoza en honor a Nuestra Señora del Pilar. Decenas de familias salieron de sus casas con sombrillas y capas para no perderse en ningún detalle de la fiesta. Los enmascarados mitológicos bailaron bajo la lluvia y con los espectadores hicieron de las suyas. Los embajadores de la risa iban montados sobre avestruces gigantonas de color. La sensualidad iba sobre zancos, moviendo sus caderas al ritmo de la batucada. Las diferentes bandas de paz marcaron el paso de las cachiporras haciendo sonar los timbales, llorar las trompetas y las panzas de los bombos vibrar, mientras que las marionetas gigantonas movieron sus largos cuerpos. Flor Guerrero, código 21.